Y desde la parroquia, San Antonio Abba Seguimos con música católica Solo para mí Jesús, la fuerza Este es el rey votar Yo soy el pan de vida El que viene a mí no tendrán El que teme y no tendrán Nadie viene a mí Si mi padre no lo llama Yo le resucitaré Yo le resucitaré En el día final El pan que yo les daré Es mi cuerpo vida para el mundo El que siempre coma de mi carne Tendrá vida eterna Y conmigo siempre estará Yo le resucitaré Yo le resucitaré En el día final Mi hermano Tony Suéleme esas congas por favor Porque es para papá Dios Yo soy el pan de vida Yo soy el pan de vida El que viene a mí no tendrán El que teme y no tendrán Nadie viene a mí Nadie viene a mí Si mi padre no lo llama Yo le resucitaré Yo le resucitaré En el día final En el día final En el día final El pan que yo les daré Es mi cuerpo vida para el mundo El que siempre coma de mi carne Y yo le resucitaré Vendrá vida eterna Y conmigo siempre estará Yo le resucitaré Yo le resucitaré Sólo resucitaré en el día final Y ya sabes que les vamos a ser que no es M de Estud Esa fue la Francisco, dámelo, dámelo